abrir primero todas las clases y después de entrar al sumo si no se entraba todo bueno vamos a dar entonces como les dije repaso en los primeros capítulos está bien y después le voy a dar también los cuales son los indicadores para los temas verdad que es lo que tienen que saber más del resto de los otros temas bueno vamos a iniciar entonces con el primer capítulo también como les dije en los primeros capítulos siempre fueron siempre le dijimos a ustedes que son los más importantes para anatomía patológica está bien qué quiere decir eso que siempre se les va a preguntar y principalmente en el examen final se les va a estar preguntando en los conceptos principalmente porque es lo básico que ustedes tienen que saber está bien bueno entonces recordando primero del primer capítulo estábamos hablando de lesión y muerte celular vamos a hablar principalmente vamos a ser más rápido esta vez también vamos a hablar nada más de cuáles son los tipos de lesión celular que pueden ser las lesiones celulares reversibles e irreversibles cuando no ocurre una lesión celular reversible y reversible y tenemos un estrés generalmente continuo nosotros vamos a tener lo que es una adaptación celular bien el estrés tiene que ser continuo generalmente crónico para que se produzca la adaptación celular cuando la célula ya es incapaz de adaptarse ella va a sufrir la lesión celular también que puede ser una lesión solar reversible o una lesión celular irreversible cuando hablamos de lesión celular irreversible ahora principalmente lo que tienen que recordar son los tipos y cuáles son los tipos de necrosis que se produce que se producen en la lesión celular irreversible bueno en las adaptaciones celulares recordar que van a ser los cambios reversible que va a sufrir una célula de acuerdo al número tamaño fenotipo y la actividad metabólica que tiene esta célula que quiere ser la función de esa célula ante un estrés fisiológico o patológico esta se va a adaptar bien generalmente esa adaptación va a depender del tipo de la célula y de la intensidad del estrés también del estímulo podemos tener una hiperplasia una hipertrofia también podemos tener una atrofia o una metaplasia bien la hipertrofia también nada más va a ser el aumento del tamaño de las células también siempre ustedes tienen que recordar para la final principalmente concepto causa que generalmente en el examen cae como digo un ejemplo también entonces ustedes tienen que decir el concepto y digo un ejemplo ya sea fisiológico o ya sea patológico muchas veces se le pregunta mismo cuál es un ejemplo fisiológico y cuál es un ejemplo patológico cuando no se le dice solo se le dice digo un ejemplo puede ser cualquier uno de ellos está bien entonces fisiológico puede ser por un útero gravídico compensatorio también puede ser por un exceso ejercicio físico de la musculatura esquelética bien recuerden bien que no pongan en el examen ejemplo el útero el útero fisiológicamente tiene un tamaño normal no está aumentado de tamaño entonces en qué momento el útero aumenta de tamaño está bien no nunca pongan sólo un órgano porque está obviamente va a estar mal patológico en la miocardiopatía hipertrófica es un ejemplo patológico el libro también habla de lo que es una hipertrofia del ventrículo derecho por hipertensión arterial también es un ejemplo patológico patológico de hipertrofia atrofia concepto ustedes ya saben disminución del tamaño número de células también tienen que decir siempre un ejemplo está viendo por ejemplo aquí útero postparto todavía no sólo útero está bien y patológica existen varias varios tipos de ejemplos que se pueden utilizar por denervación también por isquemia la isquemia debe de ser parcial por desnutrición por pérdida de la estimulación endocrina o por compresión ya sea por un tumor o cuando usamos yeso por ejemplo en un miembro eso también puede sufrir una atrofia muscular hiperplasia y metaplasia hiperplasia aumento del número de células está bien fisiológico también puede ser hormonal que puede ser en la mama en la lactancia o la mama en la pubertad siempre especificar en qué momento la mama va a sufrir hiperplasia está bien y luego tenemos compensadora que es la hepatectomía acá también nos pueden poner sólo hígado porque el hígado sabemos que ella no tiene la capacidad de regenerarse si es que nos sufre un estímulo sólo si sufre un estímulo la hacía endometrial ahí sí o sí también son dos patologías que tienen que saber para la final verdad ya les adelanto eso está bien le dijimos que aparato reproductor ya sea femenino ya sea masculino siempre caen en los exámenes digestivo también siempre caen los exámenes bien entonces sí o sí recordar de esos de esas patologías después avión la metaplasia el cambio reversible verdad desde un tipo de célula diferenciada por otro tipo de célula más resistente está bien las causas pueden ser varias está bien irritación crónica directa o carencias o exceso de vitamina los tipos de metaplasia esto ustedes tienen que saber conceptualizar está bien generalmente se le pide siempre que conceptualicen y nunca comprenden que es metaplasia escamosa está bien generalmente siempre que lleva ya la palabra escamosa quiere decir que ahora ella es ya escamosa entonces quiere decir que anteriormente ella podía hacer un epitelio cilíndrico eso generalmente ocurre en el epitelio respiratorio entonces siempre tienen que saber conceptualizar cuando ya se les pone la palabra escamosa quiere decir que ella ya cambió para el epitelio escamoso está bien entonces eso es lo que tienen que saber conceptualizar columnar quiere decir que ahora ella tiene un epitelio cilíndrico está bien y antiguamente podría ser que ella era un epitelio plano ahora por ejemplo como ocurre en el esófago de barret o también la metaplasia intestinal también ocurre en el esófago de barret está bien y la metaplasia de tejido conjuntivo esa es una metaplasia muy rara pero se produce generalmente en el tejido conjuntivo que es la miocitis osificans se llama está bien que cuando hay una lesión en la parte muscular generalmente esa lesión muscular se comienza a calcificar y generalmente cambia su epitelio ahora es la parte muscular para un epitelio calcificado parecido al hueso está bien y eso se puede observar a la radiografía esa miocitis osificans para que es el músculo osificado quiere decir ahora era una inflamación del músculo que se encuentra osificada o calcificada también que también es un tipo de metaplasia solo que de tejido conjuntivo y deja de ser epitelio leal profesor entonces como un ejemplo ejemplo para culminar intestinal yo puedo colocar esófago de barret esófago de barret para ambos columnar intestinal puede ser esófago de barret está bien también briga y escamoso epitelio respiratorio de los fumadores está bien por ejemplo y entonces si les pide por ejemplo concepto y digo un ejemplo ahí digan el concepto que ahora ya es una metaplasia escamosa verdad que es el cambio del epitelio cilíndrico para el epitelio plano escamoso o escamoso verdad y el ejemplo sería un epitelio respiratorio de los fumadores metaplasia columnar va a ser el cambio del epitelio plano o escamoso para un epitelio cilíndrico está bien y el ejemplo puede ser el esófago de barret intestinal lo mismo él es el cambio de un epitelio escamoso para un epitelio intestinal que sería el cilíndrico o columnar que ocurre como ejemplo en también en el esófago de barret y metaplasia de tejido conjuntivo es lo que le estaba explicando de la miocitis osífica imágenes está bien las imágenes siempre van a ser bien simples está bien para la final no no se estresen tanto con las imágenes nunca son muchas imágenes para una final tienen que saber siempre el concepto y qué tipo de adaptación no se no se preocupen en saber el órgano ya les dije muchas veces el órgano nosotros le vamos a estar diciendo qué órgano es ustedes solo tienen que decir concéntrense en la hora de escribir ya les dije ya cuando tienen su examen en la mano vayan primero a la parte donde dice examen práctico verdad o donde está indicado donde va a ser el examen teórico práctico y ya lean la pregunta y ahí ya le va a decir el órgano por ejemplo en este caso por ejemplo si le pregunta el diagnóstico y le dice útero digo el diagnóstico entonces ustedes ya saben miren cuáles fueron las patologías que ustedes estudiaron las patologías uterinas que ustedes estudiaron que estudiaron la parte de endometrio y la hiperplaza endometrial adenomiosis estudiaron también la endometriosis no va a ser porque no va a ser la imagen útero tiene va a ser la imagen de ovario por ejemplo no va a caer para que ustedes pongan endometriosis y una imagen de útero porque no porque endometriosis es fuera del útero verdad no va a tener sentido pero entonces va a ser una adenomiosis una hiperplaza endometrial o un CA de endometrio o un pólipo entonces ahí ya seleccionan cuatro patologías que ustedes van a tener ya ahí van a mirar la imagen y ustedes miran las patologías que ustedes ya pusieron entonces van a ser como si fuese una selección múltiple de lo que ustedes ya saben que puede ser y ahí no va a ver como les ya les había dicho algunos grupos ese error tan grande verdad que se le pide digo una patología del observo la imagen y digo una patología del útero y pone sea de cuello uterino o sea cuello uterino pero entonces concéntrense en la imagen muchas veces ponen una patología de próstata y ponen una patología testicular viceversa verdad concéntrense enfermedad inflamatoria intestinal son sólo dos coron o colitis y se van y ponen gastritis aguda esos errores como yo siempre esos errores tontos no para una final no puede ocurrir está bien entonces máxima concentración está bien preocúpense siempre por el examen de ustedes está bien porque muchas veces van a copiar y con certeza van a copiar mal porque el compañerito está haciendo mal está bien entonces concéntrense ya les dije cómo tienen que hacer la parte práctica bueno entonces va a caer una imagen se va a decir el órgano y se le va a preguntar generalidades sobre ese esa patología se le va a preguntar o diagnóstico o la causa de esa imagen que quiere decir de ese diagnóstico que ustedes tuvieron bien por ejemplo aquí en este caso era un útero gravídico era aumentado de tamaño se le va a preguntar adaptación celular qué tipo de adaptación celular es hipertrofia digo una causa gravidez puede ser embarazo puede ser entonces ya saben cuál sería una causa del aumento del tamaño de la parte muscular cardíaco lo mismo está bien se le puede preguntar en este caso como nosotros ya vimos en la parte del corazón las miocardiopatías se le puede preguntar el diagnóstico está bien causa generalmente de las miocardiopatías no se pregunta pero se le va a preguntar cuál es el diagnóstico o cuál es la adaptación celular entonces aquí es hipertrofia miocardiopatía 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 hipertrófica Aquí nosotros tenemos la mama, ¿está bien? En este caso nosotros vamos a ver una hiperplasia, aumento en el número de las glándulas, ¿está bien? También, como dijimos, de forma fisiológica, el aumento en el número de las mamas, ¿verdad? De las mamas, no las mamas, de las glándulas, podemos ver en la lactancia, ¿verdad? Y en la pubertad, ¿está bien? Y ahí se le va a preguntar, ¿está bien? Si es una neoplasia, se le va a decir, ¿qué neoplasia es? Entonces no ponga ninguna patología, porque ella se le está preguntando qué tipo de cáncer es comportamiento biológico, ¿qué se pone en comportamiento biológico si se le pide una neoplasia benigno o maligno? También no pongan cualquier metástasis, por ejemplo, hay gente que pone esa forma, agresivo, pone. Entonces comportamiento biológico, ya saben que por la clasificación, es una clasificación de las neoplasias. Acá de vuelta, hiperplasia, este es prostática, imagen puede caer como diagnóstico, porque vimos hiperplasia prostática, tanto desarrollamos el tema mismo y también hablamos en adaptación celular, ¿verdad? Entonces puede caer una causa, puede caer característica microscópica, ¿está bien? Que nada más es una hiperplasia de las células epiteliales glandulares y hiperplasia del estroma, ¿está bien? Entonces lo que aumenta son las células epiteliales de las glándulas, ¿está bien? Y la parte del estroma. Macroscópicamente forman nódulos, ¿verdad? Y esos nódulos, ese aspecto de la próstata va a depender de qué tipo de hiperplasia es. Si es glandular, dijimos que van a tener una coloración más amarillenta y más brillosa y van a secretar un líquido lechoso, que es el líquido prostático. Si la hiperplasia prostática es estromal, la característica macroscópica, generalmente que los nódulos van a ser más sólidos, firmes y con una coloración más grisácea o blanquecina, ¿está bien? Porque acá lo que aumenta es la parte estromal y no la parte glándula. Atrofia, ¿está bien? Este es muy difícil que calle una imagen de atrofia, ¿está bien? Tampoco muy difícil que callas, ¿está bien? Pero tienen que saber que esto es una atrofia cerebral, ¿verdad? Que aumentan los espacios, las circunvoluciones, miren. Comparen los espacios, las circunvoluciones. Metaplasia, sí, siempre cae imagen, es muy fácil, ¿está bien? Vamos a ver lo que es aquí la metaplasia, la parte plano o la parte escamosa con la parte respiratoria, ¿verdad? Este es una metaplasia escamosa, que ocurre en el epitelio respiratorio de los fumadores. Aquí nosotros tenemos de la parte del esófago de barret o también puede ser una metaplasia fisiológica, ¿verdad? Que se ocurre en la unión esófago gástrica, ¿verdad? Que la parte escamosa cambia para la porción cilíndrica, ¿verdad? Que es muy frecuente encontrar. O columnar, como le quieran llamar. O intestinal, como le quieran llamar también. Es lo mismo. Lesión celular, ¿está bien? Varias causas de lesión celular, tienen que saber, ¿está bien? Reversible y reversible, ¿está bien? Tienen que saber cuáles son las características o los cambios morfológicos que se ven en una lesión celular reversible, que es el hinchazón celular y el cambio graso, ¿está bien? Concepto de esos dos siempre tienen que saber, ¿está bien? El hinchazón celular, ¿está bien? Generalmente es una alteración en la bomba de iones, ¿está bien? O un fracaso en la bomba de iones, ¿está bien? Donde produce un aumento en el líquido o en el citoplasma de las células, ¿está bien? Produciendo un cambio hidrópico, ¿está bien? Nada más que eso. Entonces es un fracaso en la bomba de iones, ¿está bien? De las células. Y cambio graso es el acúmulo de gotas de lípido, ¿está bien? O vacuolas de lípido en el citoplasma de las células. Acá pueden poner si es estatosis, se le puede preguntar cómo es estatosis, que es lo mismo, pero acá en el caso si es estatosis, tienen que poner en vacuolas lipídicas en el citoplasma, ¿verdad? De las células parenquimatosas o de los hepatocitos, ¿está bien? Dependiendo de cómo se les pregunta. Lesión celular irreversible, ¿está bien? Recordar lo que es apoptosis y necrosis, ¿está bien? Diferencia entre ambos, ¿está bien? Las principales diferencias, voy pasando rápido, ¿está bien? Para que vayan anotando los tips para poder hablar de todo, ¿está bien? Entonces diferencia entre la necrosis y apoptosis, siempre tiene que saber, puede que caiga todavía eso, ¿está bien? Principalmente los cambios generales, así microscópicos. Los patrones de necrosis tisular tienen que saber como padre nuestro. Los seis patrones de necrosis tisular, ¿está bien? La necrosis coagulativa, liquefactiva, gangrenosa, caseosa, grasa y fibrinoide, ¿está bien? Saber la causa principalmente de ellos y un ejemplo, ¿está bien? Por ejemplo, la necrosis coagulativa, la causa es isquemia, ¿verdad? Entonces cualquier obstrucción vascular puede ocasionar una necrosis coagulativa, ¿está bien? Profesor. Es isquemia aguda y grave. Profesor, ¿puedo colocar, en el caso de coagulativa, colocar isquémica, si no me lembran ahora? ¿Cómo? ¿Puedo colocar necrosis coagulativa o isquémica, podes? El libro cita como necrosis quémica también. Obrigado. Sí, es que a veces es más fácil recordar ya y porque ahí ya te recordás la causa y ya te recordás el nombre. Una frase que siempre cae es ¿cuál predomina en cuál? El libro nos describe que la necrosis coagulativa predomina lo que es la desnaturalización de las proteínas. Entonces, la necrosis que predomina la desnaturalización de las proteínas, justamente por eso ellas mantienen la forma y la estructura del tejido por unos días, ¿verdad? Es la necrosis coagulativa. En cambio, la necrosis liquefactiva predomina la digestión enzimática. ¿Bien? Por eso, como enzima es tipo digerir, ¿verdad? Destruir, absorber, ¿está bien? Entonces, la digestión enzimática que se produce principalmente porque la causa de la liquefactiva son bacterias, entonces el tejido queda licuado, queda destruido. Entonces, en la liquefactiva predomina la digestión enzimática. Esas son palabras que siempre caen, que ustedes tienen que completar, ¿está bien? Bien, imagen de necrosis coagulativa, ¿está bien? Esto también puede ser un infarto, ¿se acuerdan que estudiaban en trastornos hemodinámicos? El infarto blanco, ¿verdad? Cuando un órgano tiene solo una vascularización, eso puede ocurrir, ¿está bien? Generalmente ese tejido queda más blanquecino. Permanece la estructura del tejido. Permanece la forma del tejido, ¿verdad? De las estructuras de los túbulos, en este caso del riñón, ¿verdad? Y con el tiempo, después de unos días, esto se va a digerir. Igual como cualquier otra necrosis, se va a destruir. Pero por unos días, por el predominio de la desnaturalización proteica, es que dura ese tejido por unos días. La necrosis liquefactiva, tienen que recordar siempre que su principal causa es infecciones bacterianas, ¿está bien? A excepción en el cerebro, que en el encéfalo, una isquemia puede producir necrosis liquefactiva, ¿está bien? Entonces, una necrosis isquémica en el cerebro siempre se va a producir, independiente si esta es infecciosa o no, ¿está bien? Entonces, necrosis liquefactiva en el cerebro siempre y en el resto del organismo tiene que ser por una infección generalmente bacteriana. Ahí, esta es la imagen del cerebro. Y entonces, aquí lo que predomina es la digestión enzimática. Necrosis gangrenosa es la suma de los dos, dijimos, ¿verdad? La necrosis gangrenosa se puede ver en los pies diabéticos, ¿verdad? Que hay una obstrucción generalmente vascular, una isquemia vascular, y al mismo tiempo ella se infecta. Entonces, generalmente ocurre la necrosis gangrenosa. Otro lugar que ocurre eso también es en el apéndice, el apéndice gangrenoso. Que aquí también hay una obstrucción, ¿verdad? Por fecalito. Y luego, como hay colonización bacteriana en la luz, esto va a producir una necrosis. ¿Está bien? Imagen, generalmente ese no cae porque no hay imagen en el libro, ¿está bien? Necrosis caseosa tuberculosis. Sin pensar dos veces, ¿está bien? ¿Qué se va a ver en una necrosis caseosa? Nosotros vamos a recordar la causa tuberculosis, microgranulomas caseificantes. Es un tipo frecuente de inflamación crónica granulomatosa caseificante. A la macroscopía nosotros vamos a ver un aspecto parecido a queso, ¿está bien? Por eso es caseoso y no gaseoso. Ojo con eso. Quien escribe gaseoso se le pone mal. Es caseoso, con C. ¿Está bien? Entonces, caseoso, recordar ya de tuberculosis. Ahí ustedes ya estudian tuberculosis, ¿está bien? Y ponen ya lo que es tuberculosis causa, ¿está bien? La tuberculosis la causa del mycobacterium, ¿está bien? La microscopía, ¿está bien? Escriban granulomas, ¿está bien? Caseificantes. Y la macros parecida a queso. Esta imagen también suele caer bastante. Necrosis, esta es la imagen microscópica, recuérdense también. La necrosis central, las células gigantes. Y la corona de linfocitos. Necrosis grasa. Recordar que puede ser producido por dos causas. Que es la pancreatitis aguda, ¿verdad? Que puede ser por una vía enzimática obstructiva. Y la vía traumática generalmente es por trauma en los tejidos adiposos, ¿verdad? Por ejemplo, en la mama, un trauma de un accidente automovilístico puede producir también necrosis grasa en la mama. Necrosis fibrinoide. Escriban bien, no es fibrinosa porque acá no tiene nada que ver con eso. Es fibrinoide porque es parecido a la fibrina, ¿está bien? Aquí nosotros vamos a ver en las paredes de las arterias. Acá recordar de PAM, ¿está bien? Ustedes también estudiaron vasculitis, ¿está bien? Y la panarteritis nudosa cursaba con una necrosis fibrinoide, ¿está bien? Entonces un ejemplo de esto es la PAM. La misma imagen que vemos aquí, vamos a ver en la PAM. Y generalmente la causa es por depósito de inmunocomplejo, ¿está bien? O patologías autoinmunes, ¿verdad? Pero es arterial. Nada que ver, no tiene con inflamación fibrinosa, ¿está bien? Entonces la palabra no es fibrinosa porque no tiene ni relación en la ubicación ni en la localización, ¿está bien? Acumulaciones intracelulares, ¿está bien? Estudiense, ya es un poco tarde para que hagan esto, ¿verdad? Pero deberían de tener esquemas para recordar todo para la final y que les sea fácil. Es como si fuese un flash, ¿verdad? Que ustedes van a poder recordar más fácil. Entonces, lípidos, existen solo dos tipos de lípido, puede ser triglicérido y colesterol. Triglicérido se acumula en el hígado, que se llama esteatosis hepática. Causa de la esteatosis hepática, alcoholismo, ¿está bien? ¿Qué se observa? Vacuolas lipídicas en el citoplasma de los hepatocitos. ¿Está bien? ¿Cómo se ve el hígado? Aumentado de tamaño y amarillento. Colesterol en la vesícula biliar, concepto de lo que es colesterolosis. Acúmulo de lípidos de tipo colesterol en los macrófagos de la lámina propia de la vesícula biliar. Artería, aterosclerosis, ¿está bien? Que se acumula lípidos en las paredes de la arteria, en la túnica íntima. Todo de aterosclerosis tienen que saber porque se le puede preguntar componentes de una placa de ateroma. ¿Está bien? Se le puede preguntar complicaciones de una placa de ateroma. Todo eso dimos en la parte vascular. En la piel generalmente se llaman shantomas. Eso generalmente no cae, pero estos dos sí caen mucho. De colesterolosis cae como concepto, ¿está bien? Aterosclerosis, como les dije, cae todo. De la enfermedad hepática alcohólica, esta es nuestra estatosis hepática alcohólica. Acá adentro, eso tienen que saber muy bien, que se producen lo que son las proteínas eosinofílicas que se llaman cuerpos de maloriden. Esos cuerpos de maloriden se acumulan también en el citoplasma de los hepatocitos. Proteinuria, acumulación de glucógeno, tampoco. Acumulación de pigmento. Presten bien atención cuando se les pregunta, eso generalmente cae como completo. ¿Está bien? Acumulación de pigmento. Dijo una acumulación de pigmento exógeno. Ahí ustedes ponen, ¿qué tipo de pigmento exógeno? Ustedes tienen que poner carbonantracosis. ¿Está bien? O exógeno, tatuaje. ¿Está bien? Endógeno pueden ser lipofusina, hemosiderina, melanina. ¿Está bien? Espero que el libro dice hasta bilirubina. No me gusta, pero dice también. ¿Está bien? Pero esos tres, por lo menos estos tres, tienen que recordar si o sí. ¿Está bien? Entonces, son nada más estas frases y ustedes tienen que completar uno de estos. Por eso, presten atención porque los exámenes son todos diferentes. Entonces, a uno o a mi quiño que está doblado, se le va a preguntar exógeno y a vos se te va a preguntar endógeno. ¿Está bien? Y se van a equivocar. Por eso, concéntrense en sus exámenes. Muchas veces una palabrita es la que cambia. Aquí, hígado normal, aumentado de tamaño, amarillento. Aquí en estas zonas, va para ver. Imagen de estaptosis, tienen que saber. ¿Está bien? Colesterolosis, tienen que saber. El acúmulo de macrófagos cargados de lípidos en la lámina propia, tienen que saber. Esta es la imagen del libro. Aterosclerosis, ¿verdad? Esto tienen que saber, tanto la imagen o no. Los componentes de la placa de ateroma. Macrófagos espumosos, linfocitos. Cristales de colesterol. ¿Está bien? Entonces, todos tienen que saber. Chantoma. Estos son los cuerpos de Mallory. De Mallory Denk. Que son proteínas eosinofílicas, que quiere decir proteínas rosadas. Que se acumulan en el citoplasma de los hepatocitos. Eso ocurre solo en la esteatosis, o sea, en la esteato-hepatitis alcohólica. ¿Está bien? Esto es la maraña neurofibrilar de la enfermedad Alzheimer. Esto no. Antracosis, tienen que saber también. ¿Está bien? Las características de la antracosis. Eso nosotros estudiamos no solo en la acumulación intracelular. Estudiamos también en lo que son las neumoconiosis. Tienen que saber lo que es antracosis. ¿Cuáles son las características de la antracosis? ¿Está bien? Macro y micro. La silicosis también tienen que saber. ¿Está bien? Y la asbestosis también tienen que saber que es el acúmulo de amianto. ¿Está bien? Principalmente la complicación del amianto. Tienen que saber que el amianto es altísimo carcinógeno. Entonces, su complicación del amianto generalmente produce neoplasias en la parte del mesotelio. ¿Está bien? Que se le denominan mesotelioma. ¿Está bien? Generalmente en la pleura eso se produce. Hay antracosis. Este es el tatuaje. Esto puede caer como imagen. ¿Está bien? O como completo. El acúmulo de lipofusina. Que es perinuclear. ¿Está bien? Esto puede caer como imagen. Se le va a mostrar una imagen y se le va a decir. Acúmulo de pigmento endógeno. Y ahí esta imagen. Al lado del núcleo, lipofusina. Esparcido por todo el tejido. O si es azul, es hemociderina. ¿Está bien? Concepto de estos dos. Tienen que saber diferenciar súper bien. Esto puede caer como completo. Puede caer como marcar. Marcar. Bueno. Selección múltiple. ¿Está bien? Calcificación distrófica. Está asociada a lesiones. Necrosis generalmente. Y el calcio normal. Calcificación metastásica. Generalmente. Es tejidos normales. Pero está relacionado con una hipercalcemia. ¿Está bien? Y ahí las causas de la calcificación metastásica es todo lo que ocurre o puede alterar el metabolismo del calcio. ¿Está bien? Ahí recordar nada más los lugares en donde ocurre el metabolismo del calcio. ¿Está bien? Entonces estos dos tienen que saber principalmente que una hay hipercalcemia y que la otra no hay. Eso va a ser la palabra clave. ¿Está bien? Estas son imágenes nada más. Esto ustedes ya estudiaron tan bien. Ahora mirando así tienen que reconocer estas tres características. Esto que es una aterosclerosis. ¿Está bien? Aquí no sé. Siempre que vamos a hablar de calcificación y hay imagen. Siempre va a ser distrófica. Porque acá el problema es en el tejido. Y dijimos que la metastásica del tejido es normal. Entonces nos vamos a ver alteración. Imagen de calcificación siempre va a ser distrófica. Entonces todas estas son calcificaciones distróficas en alguna patología crónica. ¿Está bien? Entonces acá nosotros vemos calcificaciones por una aterosclerosis. Calcificaciones valvulares. ¿Está bien? Generalmente por envejecimiento puede ser. De las válvulas cardíacas. Y esta es una calcificación que nosotros vemos en el carcinoma papilar de tiroides. Este es el carcinoma papilar de tiroides. Esto que vemos aquí en mayor aumento son los cuerpos de samoma. Los cuerpos de samoma eran calcificaciones concéntricas justamente. Entonces esa calcificación concéntrica que era el cuerpo de samoma es una calcificación distrófica. ¿Está bien? Y aquí da para ver que una característica que tienen que recordar de la tiroides que era los ojitos. La célula tiene los ojitos de la huérfana de Aniel. Aniel, ¿verdad? Esa es una característica que va a caer también en tiroides. ¿Bien? ¿Cómo que es, profe? ¿Cuál? Esta es el carcinoma papilar de tiroides. Está aquí. ¿Dónde está el cuerpo de samoma? Aquí. Bien, aquí en la superficie de la papila. Esto que ven acá son proyecciones papilares. Solo que en un corte más transversal. Y aquí da para ver la calcificación en mayor aumento. Es como si fuese aros de cebolla o más cebolla rocha. Que es la calcificación concéntrica. Tipo de calcificación concéntrica de los cuerpos de samoma son calcificaciones distróficas. ¿Verdad? Porque la tiroides está sufriendo una lesión que es la neoplasia. ¿Verdad? Un proceso patológico. Entonces ahí sí se puede manifestar de esa forma. Y la característica microscópica del carcinoma papilar de tiroides es los cuerpos de samoma. Las células que tienen un núcleo disperso que le da un aspecto de vacío. Eso generalmente se denominaba, ¿verdad? Los ojos de la huérfana de Annie. Característica del papilar de tiroides. Bueno. Vamos ahora para inflamación. Y después para neoplasia. Inflamación, chicos. ¿Están viendo? Sí, profesor. Inflamación. Inflamación. Recordar siempre. Concepto de una inflamación y diferenciar la inflamación aguda de la crónica. ¿Está bien? ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar en anatomía patológica? Inflamación aguda siempre se va a relacionar por la presencia de neutrófilos. ¿Está bien? Las causas, los cambios vasculares y acontecimientos celulares ya es muy profundo. Generalmente por una final, eso no se pregunta porque ya es muy profundo. ¿Está bien? Entonces, pero sí tienen que saber que agudo es neutrófilo. ¿Qué tienen que saber de una inflamación aguda? Esto. Los tipos o los patrones morfológicos de una inflamación aguda. Sí o sí. ¿Está bien? Cerosa, fibrinosa, sucurativa y ulcerativa. ¿Cómo tienen que saber de vuelta? ¿Qué es? ¿Verdad? O sea, ni tanto qué es, pero sí más un ejemplo de inflamación o de este patrón. ¿Está bien? Entonces, inflamación cerosa se da generalmente en cavidades. ¿Verdad? Donde presentan mesotelio. Que quiere decir cavidad de cerosa, pleura, pericardio, peritoneo. ¿Verdad? Y generalmente ampollas de por quemadura. ¿Está bien? Pueden estar presentes. Y generalmente es un líquido trasudado. ¿Bien? Fibrinosa. Ya es la evolución de una cerosa. Generalmente ya sea en el pericardio o en la pleura. ¿Está bien? Y generalmente este sí tiene un aspecto de fibrina y adherencia. Es lo que puede producir en estas cavidades. Generalmente acá un ejemplo de fibrinosa es la pericarditis fibrinosa. No solo pericarditis, porque existen diversos tipos de pericarditis. Pero hay una específica que se llama pericarditis fibrinosa. ¿Está bien? Como ven, no tiene nada que ver con arteria. No tiene relación con necrosis fibrinoide. Esto es una inflamación fibrinosa. ¿Está bien? Y ocurre con mayor frecuencia en el pericardio. Supurativa causa infección. ¿Está bien? Entonces, el S.Hermen. Aquí sí. La inflamación supurativa puede sí estar acompañado de necrosis liquefactiva. ¿Está bien? Porque ambas tienen la misma causa. ¿Está bien? Va a haber una inflamación supurativa. Y si esta se agrava, va a presentar una necrosis. Y ahí vamos a tener la formación de absceso. ¿Está bien? Absceso, saber si es su concepto. Que es el acúmulo focal de pus o de necrosis liquefactiva. ¿Está bien? Y alrededor de esa pus, de esa necrosis liquefactiva. Necrosis liquefactiva. Él va a tener la presencia de neutrófilos. Úlcera concepto. Si saben el concepto de úlcera, ustedes saben la característica microscópica de la úlcera. Gástrica, por ejemplo, que dimos de la úlcera péptica. Ustedes ya saben su concepto y ya saben su característica microscópica. Entonces, eso le va a servir después para gastro. Entonces, úlcera es solución de continuidad de la mucosa. ¿Está bien? O con solución de continuidad del epitelio. ¿Está bien? Si estamos en la parte gástrica, solución de continuidad de la mucosa gástrica. ¿Está bien? Característica micro es lo mismo. Un macro se observa una zona excavada con bordes regulares. ¿Está bien? Y un halo hiperémico. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Alrededor de esa zona excavada está roja. ¿Está bien? Está vermella. Eso quiere decir. Entonces, saber, cerosa, fibrinosa, supurativa y ulcerativa, saber un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Una patología. Cuando se le dice, digo un ejemplo, quiere decir una patología que tenga la presencia de una inflamación. ¿Está bien? Ya sea cerosa, fibrinosa o supurativa o ulcerativa. Imagen, generalmente esto no creo que caiga ahora más. Bien, esto ya no va a caer, pero quiero que miren bien la presencia de neutrófilos en todos. Va a estar presente. ¿Está bien? Nuestros neutrófilos van a estar presentes siempre que es agudo. Seso. Solución de continuidad. ¿Está bien? Esto puede caer con úlcera. Esto sí puede caer una imagen. De úlcera gástrica. O úlcera péptica puede ser el diagnóstico. Micro de esto. Ya dijimos cuál es la micro. Está bien. Solución de continuidad del epitelio. Inflamación crónica. Está bien. Las causas. Los mediadores no calen. No, esta vez ya no tanto. Eso ya es muy profundo. Está bien. O profesor. Dime. Entonces, la buena parte de esta prueba va a ser en esta parte más de los primeros capítulos más básicos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Es que en estos capítulos, como te dije, estamos hablando, por ejemplo, acá, ¿verdad? Estamos hablando de úlcera. Esto te puede caer como una pregunta de inflamación. Te puede caer como una pregunta de una patología que causa una úlcera. ¿Está bien? Entonces, en este capítulo, por eso yo siempre le dije a ustedes, la clave de anatomía patológica está en los primeros capítulos. Porque si vos entendés, todo lo general de todas las patologías que nosotros mencionamos, cuando se vayan a estudiar lo que es las especificidades de cada patología, ustedes solo van a saber la diferencia. ¿Está bien? Las peculiaridades. Necesitan más recordar todo lo general. O sea, sí, es que aprendieron bien la parte de generalidades, ¿verdad? Por eso, siempre cuando hacemos repaso de anatomía patológica, esta es la clave, ¿está bien? El resto, ustedes tienen que saber cuál es la principal, por ejemplo, lo que siempre cae, que siempre se equivocan también, si se les pregunta. La principal causa del carcinoma pulmonar. Y ahí ponen cualquier cosa, y se olvidan de tabaquismo, por ejemplo. O se les dice, y eso está en neoplasias, en el capítulo de neoplasias. No está ni en el capítulo de carcinoma pulmonar que se dio. Está en el capítulo de generalidades de neoplasias. Por ejemplo, si se les pregunta, ¿cuál es la principal causa de gastritis crónica? Entonces, helicobacter pylori. Y ponen cualquier otra cosa menos helicobacter pylori. ¿Está bien? Entonces, todo eso se estudia ya en estos capítulos de generalidades, ¿está bien? Y las cosas principales, o las más importantes que el libro mismo dice, es la más frecuente. Entonces, eso que dice más frecuente, es lo que cae. Neoplasias, en un examen final de anatomía patológica, cae muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no va a caer apendicitis aguda y va a caer sí cáncer gástrico? ¿Por qué es anatomía patológica? ¿Qué es lo que más se biopsia? Usted tiene que pensar como patólogo. ¿Qué es lo que más le llega en su día a día? Cáncer. ¿Quién va a hacer el diagnóstico de apendicitis aguda por biopsia? Hay diagnósticos que se hacen por clínica, no se hace por biopsia. En cambio, las neoplasias solo se diagnostican por biopsia, vayan, por anatomía patológica. Entonces, siempre neoplasias va a ser lo principal. Y luego las otras patologías que sí o sí también se tienen que biopsiar para poder hacer su diagnóstico. ¿Está bien? Si no, no se llega a un diagnóstico. ¿Quién va a formular las cuestiones de la prueba? Para mí que ya está formulado, para mí que la facultad ya tiene. Para mí que la doctora Manuelita ya le mandó a la facultad, si no me equivoco. Ok, gracias. Sí, siempre es lo mismo, chicos. No va a variar mucho de lo que ya fue, ¿está bien? A lo que es, como yo siempre digo, lo que es importante siempre va a ser importante. La forma de preguntar nada más va a cambiar. ¿Está bien? Por ejemplo, si en el examen del grupo A cayó cáncer gástrico y se le preguntó cuál es una causa de cáncer gástrico, para el examen B va a caer clasificación de Laurens. ¿Está bien? Para el examen C va a caer clasificación de Bowman. Para el examen E, no sé, ya salte de todo, va a caer clasificación de, o sea, característica microscópica. Entonces, o imagen va a caer de cáncer gástrico en el otro examen. Entonces, en todos va a caer. El mismo tema, solo que se le va a preguntar otra cosa, ¿está bien? O se va a cambiar la forma de preguntar. Si en uno se le preguntó calcificación distrófica, al otro se le va a preguntar calcificación metastásica. ¿Está bien? O en el mismo examen, o en el mismo grupo. Como hay generalmente dos filas de grupos en cada examen, en cada grupo. Entonces, generalmente a uno se le pregunta una cosa, una pequeña cosa, ¿verdad? Y al otro se le cambia para la otra. Si en uno es para marcar calcificación distrófica, en el otro tiene que marcar calcificación metastásica. ¿Está bien? Por eso, atiendan bien. No, Propio, yo solo perguntei por causa, no sé si se recuerda, ¿no? A gente da turma F, a gente teve un examen que era, en la época, era la materia de gastro, y usted dijo que es importante, que va a caer bastante, pero para la gente se recuerda, no creo que es casi nada de gastro. Y sí, pero cayó, cayó poco, pero cayó, por eso le digo, se distribuye de esa forma. Por ejemplo, digo la causa más principal de cáncer gástrico, eso ya es una pregunta de cáncer gástrico. Es que usted, no sé si hay alguien que, nosotros seleccionamos cuando vamos a hacer, el examen se selecciona preguntas, ¿verdad? Se hace, si son seis grupos, se hace seis preguntas de cada tema y se distribuye. Obvio que va a haber una pregunta un poco más extensa, una respuesta un poco más extensa de un mismo tema, o, por ejemplo, a otro se le pregunta solo concepto de un tema específico, ¿verdad? Y al otro ya no se le pregunta el concepto, ya se le pregunta otra cosa. Pero siempre va a ser en ese rol de misma pregunta y mismo tema. Principalmente si es un mismo grupo. Crónica, esto saber muy bien, no tanto generalidades de la inflamación crónica, pero saber lo que, la clasificación de una inflamación granulomatosa, ¿está bien? Crónica granulomatosa. ¿Cómo se clasifica un granuloma? Eso tienen que saber muy bien, ¿está bien? Se clasifica en inmunológico o no inmunológico, que es el por cuerpo extraño, ¿verdad? Y el inmunológico se vuelve a clasificar en granulomas, caseificantes y no caseificantes. El caseificante es que tiene necrosis central, ¿verdad? Que puede ser tuberculosis, ¿está bien? Artritis reumatoide también puede causar. Y el no clasificante, que no tiene necrosis, enfermedad de Crohn, o también puede ser enfermedades o reacciones inmunitarias, como sarcoidosis, por ejemplo. Entonces, esa clasificación de granulomas tienen que saber. Yo estudié como necrótico y no necrótico, ¿puede ser así? ¿Por cuerpo extraño? Está. ¿Está bien? Porque el por cuerpo extraño no entra en esa clasificación. ¿Está bien? Por cuerpo extraño puede causar una necrosis dependiendo de la extensión del cuerpo extraño. ¿Está bien? Por ejemplo, por cuerpo extraño, por cristales de cocaína, por ejemplo, al inhalar, él puede producir una necrosis alveolar generalmente. Entonces, puede estar presente todavía. Entonces, generalmente se diferencian bien por cuerpo extraño e inmunitario, es porque activan los linfocitos. ¿Está bien? Una vez que dicen eso, que producen una inflamación linfocitaria. En cambio, por cuerpo extraño no produce esa inflamación linfocitaria, sino que los propios macrófagos ya intentan fagocitar directamente sin la activación de los linfocitos. Ahora, imagen, tienen que saber sí o sí. Ahora saber, por ejemplo, esta imagen puede ser, digo, observo la imagen y digo el diagnóstico. Pulmón, observo la imagen y digo el diagnóstico. Tuberculosis, la única imagen que nosotros estudiamos de pulmón y que produce una inflamación crónica granulomatosa con necrosis central era tuberculosis. La única imagen en el pulmón que estudiamos es eso. ¿Está bien? Entonces, aquí vemos ya la necrosis central. Puede preguntar, ¿qué tipo de granuloma es? ¿Caseificante o necrotizante? Es lo mismo. ¿Está bien? La parte de reparación tisular, lo que más tienen que saber, las anomalías. ¿Está bien? Principalmente la cicatriz, hay un concepto que está en el libro que se llama cicatriz patológica es la queloide. ¿Está bien? Cicatriz patológica es la queloide. Bueno, después le quiero mostrar ya la parte de neoplasias. Bueno, de neoplasias, concepto generalmente puede que caiga en algunos el concepto general de neoplasias. Está bien que tienen que saber bien, no solo la palabra etimológica, que es nuevo crecimiento. Eso no es concepto, eso se llama la palabra etimológica, pero sí lo que es la definición correcta de lo que es una neoplasia. Muchos a otros se les va a caer ya el concepto de una neoplasia específica. Ahí ya hablamos, dijimos que en el libro de ustedes hay varias neoplasias, hay un cuadrito donde menciona todas las neoplasias que ustedes tienen que saber y tienen que saber el concepto de todas ellas. ¿Está bien? Tienen que saber conceptualizar y no es difícil. Le dijimos que se conceptualizan recordando lo que es la clasificación de las neoplasias. ¿Verdad? Que dijimos que sí o sí para conceptualizar nosotros necesitamos saber cuál es el comportamiento biológico y cuál es el estirpe celular. ¿De qué se origina? Entonces, siempre describir de qué estamos hablando. Estamos hablando de una inflamación, estamos hablando de una neoplasia. Entonces, siempre que vamos a describir alguna patología es una neoplasia, es una inflamación. ¿Está bien? Entonces, acá es una neoplasia benigna o maligna, dependiendo del tipo que se le pida, de estirpe o originado, ya sea de las células mesenquimales o epiteliales. Epiteliales, qué tipo de mesenquimal y qué tipo de epitelial, de revestimiento o glandular, si es epitelial. Y mesenquimal, ya sabemos cuáles son los mesenquimales. ¿Verdad? Tumores mixtos, también deben de saber conceptualizar, ¿verdad? Que es la presencia de dos tipos, ya sea epitelial y mesenquimales juntos. ¿Verdad? Solo que siempre tienen que especificar. Epitelial glandular de la tiroides, del ovario, del páncreas, del hígado, de, qué sé yo, de la mucosa gástrica. ¿Verdad? Siempre conceptualizar lo que es la parte del tipo de epitelio. Y mesenquimal, especificar del tipo de tejido conjuntivo especializado que es. Si es un tejido fibroso, especificar. Y si es la parte muscular, también especificar. Ahí, las nomenclaturas, eso es lo que yo le estaba diciendo, que ustedes tienen que saber conceptualizar estos, ¿está bien? También, no solo conceptualizar, sino que reconocer. Puede que ustedes, no se le pida que ustedes conceptualicen, sino que pueda aparecer como completo en espacio. ¿Qué quiere decir? Ya aparece el concepto de una neoplasia y ustedes tienen que poner el nombre de esa neoplasia. A ver a cómo es el término, la nomenclatura de esa neoplasia. Acuérdense de los especiales. Oigan, de los comas especiales que son malignos. Siempre para marcar caen. Acuérdense de las características generales. Oigan, siempre caen. El concepto de metástasis, tienen que saber. El concepto de anaplasia, tienen que saber. De acuerdo a los... ¿Dónde están? ¿Dónde es mi? Los agentes carcinogénicos. Tienen que saber, no tienen que saber todo de agentes carcinogénicos. Sino que tienen que saber los gérmenes que pueden causar una neoplasia. Por ejemplo, una cándida nos va a ocasionar un cáncer. Una neoplasia. Un, qué sé yo. Estreptococos. Todo el mundo tiene neumonía. Entonces, no va a ocasionar un cáncer. Si no, todos íbamos a tenerlo. Bueno, entonces, existen algunos microorganismos oncogénicos específicos que sí pueden ocasionar una neoplasia. Y eso tienen que saber. Está bien, cuidado con las pegalliñas. Saben que siempre puede caer. Radiación. Esta parte química, no. Pero la parte de radiación, sí. Está bien saber que la radiación, ya sea ultravioleta, tomografía, rayos X, qué sé yo, cualquier radiación. ¿Qué tipos de neoplasia pueden ocasionar? ¿Cuáles son los principales órganos afectados por radiación? Y generalmente son los órganos que están más expuestos. La piel primerito de todos, el que está acá en contacto con todos. Después de eso viene la tiroides, la radiación. ¿Se acuerdan del carcinoma papilar de tiroides? Su causa es radiación. ¿Está bien? Luego tenemos la radiación. También produce tumores en mama. También puede producir. ¿Está bien? Entonces, son órganos, algunos órganos específicos que con más frecuencia caen. Acuérdense del más frecuente, chicos. Piel y tiroides es el más frecuente. ¿Está bien? Después se van allá y se quieren fingir que saben mucho. Inventan cualquier cosa y sistema nervioso central y eso pone. Esto ya no es para la primera parte. Bueno, después vamos a ver lo que es la parte de generalidad, ¿verdad? De los otros que ustedes tienen que saber. Y a ver si consigo escribir acá. Repressor, ¿hay que hay marcadores tumorales? No, eso generalmente esta vez ya no cae. Eso es muy profundo ya. Nosotros queremos que ustedes sepan más lo básico, no más. Generalidad, morfología. ¿Cómo? Generalidad, morfología, esas cosas. Exactamente. Saber hacer un diagnóstico y macro y micro. Era una causa, ¿está bien? Causa, macro y micro. Causa, macro y micro. De las patologías que más estudiamos, ¿está bien? Por ejemplo, infarto. La señora habló de infarto blanco y rojo, que tenía diferencia entre los órgãos, ¿no? Tiene aquella tabelinha del tiempo de infarto también con la morfología. Ese es el infarto agudo de miocardio. Eso sí tienen que saber, ¿está bien? Acá justamente tengo esa clase. Eso sí. Está bien. Este es de vasculitis. Está bien, no se olviden de vasculitis. Imagen, por ejemplo, de la arteritis temporal, ¿verdad? Eso sí, puede caer. Este es de la arteritis temporal. Y generalmente siempre aparece ese paciente con su venita, con su arteria temporal aumentada de tamaño, que está en el libro de ustedes. Este, no. Mira, acá alguien me está preguntando algo. Profesora, a gente está trabado en una tela sólida. No, en una tela. En una tela sólida, a gente me va a mostrar. ¿Están viendo? Ahí sí. ¿Sí? Está bien. Este es el que le dije, el cuadrito que tengo de... esquematizado de la clasificación de las vasculitis. ¿Está bien? Estos sí tienen que recordar, ¿está bien? Cómo se clasifican en general, ¿está bien? Y la más importante de ellas es la arteritis temporal, ¿está bien? Después... Después... Ah, creo que va rápido. Este es el cuadrito. Este también es un cuadrito completo, ya que tengo... de todo lo que es infarto. ¿Está bien? Infarto agudo de miocardio. Aquí vemos, ¿está bien? Las causas. Concepto de infarto agudo de miocardio. Está bien, recuerden, viene un concepto lindo. Las causas de un infarto agudo de miocardio. Está bien, aterosclerosis, trombosis, embolia. Las complicaciones de un infarto agudo de miocardio. ¿Está bien? Y el tiempo de evolución. ¿Está bien? Eso hasta ahora sí puede caer. No que ustedes escriban todo el infarto, ¿verdad? Pero sí, generalmente, el de algunos sí puede caer. Por ejemplo, puede caer directamente preguntando ya. En el tercer o séptimo día del infarto agudo de miocardio. Se encuentra tal, tal cosa. ¿Verdadero o falso? O en el tercer o séptimo día. Se encuentran bordes hiperhémicos. Desintegración de las miofibrillas. Desaparición de los neutrófilos. O a qué día corresponde también puede aparecer. ¿Está bien? Eso tienen que saber. No tanto que ustedes escriban. Pero si no que reconozcan cuando nosotros escribimos. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando se le pone. Ahí sepan diferenciar los vías. Entonces, lean bien. Busquen la palabra clave que no está en la otra. ¿Está bien? Imagen de un infarto puede que caiga. Puede que caiga. Pero esas imágenes bien llamativas. Por ejemplo, estas dos son imágenes muy llamativas. Que es obvio que es un infarto. Se encuentran las bandas de contracción que ocurren en el infarto. La pérdida nuclear. Acá miren cariolisis. Las pérdidas nucleares de las fibras miocárdicas. Y el infiltrado neutrofílico. Entonces, eso así tienen que reconocer que es un infarto de miocárdica. Aquí ya no se les va a preguntar qué día, por ejemplo, en una imagen. Pero sí que hagan el diagnóstico. ¿Está bien? Cerrar una imagen y escribir. Cerrar una imagen y escribir. Un ratito. Ahí. Bueno. De todo lo otro. Voy a poner acá intentar escribir. De todo lo otro, nosotros tenemos lo que es la parte de digestivo. De digestivo, sí o sí tienen que saber lo que es. Los conceptos de vuelta, ¿verdad? De eritroplasia, leucoplasia. Esos conceptos tienen que saber. ¿Está bien? Esos dos generalmente es más de la parte bucal misma. Concepto de lo que es una lesión inflamatoria, ulcerativa, en la mucosa, oral, no infecciosa e infecciosa. No infecciosa era hasta infecciosa. La causa más frecuente era herpes, ¿verdad? Esófago diferencia en lo que es un adenocarcinoma esofágico y un carcinoma epidermoide. ¿Está bien? Esos sí tienen que saber también. No voy escribiendo solo le puse digestivo porque ahí me voy recordando. ¿Está bien? Eso tienen que saber. ¿Está bien? ¿Cuál es la causa de un carcinoma epidermoide? ¿Cuál es la causa de un adenocarcinoma esofágico? ¿Cuál es la localización más frecuente de un carcinoma epidermoide? ¿Cuál es la localización más frecuente de un adenocarcinoma gástrico? ¿Verdad? Son cosas que sí o sí tienen que saber porque pueden caer como completo. ¿Está bien? Pueden caer como verdadero y falso, como para marcar, ¿está bien? Las características. Acuérdense que nosotros queremos corregir rápido el examen de ustedes. Entonces, no vamos a perder tanto tiempo que ustedes escriban muchas cosas. ¿Está bien? Esófago de barret. Sí o sí tienen que saber. ¿Está bien? ¿Cuál es la causa del esófago de barret? Tienen que saber. ¿Qué se produce en el esófago de barret? No hay luego ni qué decir. ¿Verdad? ¿Qué es la metaplasia? Eso se dio en adaptación. Se dio de vuelta cuando se desarrolló esa parte. Ahora estoy leyendo. La parte de trastornos hemodinámicos. Concepto de los trastornos hemodinámicos. ¿Está bien? Conceptos. ¿Está bien? No se aprofundicen tanto. Son los conceptos. Lo que más quiero que sepan. ¿Está bien? ¿Estómago? Causa de gastritis aguda. Causa de gastritis crónica. ¿Está bien? Las principales causas, obviamente. ¿Está bien? Tienen que saber reconocer. Úlcera péptica. Ya dijimos. ¿Cómo puede caer? ¿Está bien? ¿Cómo imagen puede caer? ¿Cómo para hacer un diagnóstico? ¿Cómo una causa de una ulcera péptica puede caer? ¿Está bien? Y cáncer gástrico es uno de los que decimos siempre. Tanto cuando llegó el día de la parcial. Tanto ahora para la final. Siempre tienen que saber todo. ¿Está bien? Causa. Patogenia. Las clasificaciones. Pero principalmente la de Lauren y de Borman. Sí o sí tienen que saber. ¿Está bien? De Borman. Son dos clasificaciones que sí o sí tienen que saber. ¿Está bien? La parte de saber. Sublas en anillo de sello. ¿En cuál de Lauren se ve? Esas cosas tienen que saber. Pronóstico de ambos tienen que saber. Verá que el pronóstico del difuso es mucho peor. Y la sobrevida. Siempre eso. Cuando van a hablar de pronóstico. ¿Para qué les valga? Siempre hablen de sobrevida. Alta sobrevivir. Si no saben. No tanto el número. Eso les digo. No se concentre en el número. Tanto porcentaje de sobrevivencia. Si no se recuerdan también el número de los años de sobrevivencia. Pongan nomás. Tiene una alta sobrevivencia. Entonces tiene un pronóstico bueno. Tiene una baja sobrevivencia en algunos años. Por eso tiene un pronóstico malo. Pero siempre en el sentido que por lo menos nosotros sepamos por qué es malo. Si es renal cae. Claro que cae. Renal cae chicos. Bien. Estoy pasando nomás. Por parte vamos. Después de estómago. La parte de enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Está bien? Crohn y colitis. Imagen siempre de los dos. Saber diferenciar en cuál está presente. Como les dije. Ahora no va a caer tanto para que ustedes escriban. Pero va a caer características de uno. Y ustedes tienen que saber. Va a caer una imagen diciendo. Enfermedad de inflamatoria intestinal. Por favor no me pongan cualquier macanada. ¿Es Crohn o es colitis? Enfermedad de inflamatoria intestinal son solo dos. Crohn o colitis. Entonces uno y los dos. Si no saben chuten. Shock no Bruna. Shock no. ¿Está bien? Shock no ni como concepto. Entonces vamos a dejar que ustedes estudien después en otras materias. Porque shock no es anatomía patológica. Nosotros no vemos. Anatomía patológica pues se ve. Es más. Entonces por eso con shock ni llegamos casi a mencionar mucho. Solo los tipos dijimos así. ¿Cómo? ¿Quién habló ahora? Bueno. Después. Cáncer de colon. Verá la adenocarcinoma de colon. Sí. Tienen que saber. Acá de vuelta. No se les va a preguntar la patogenia de vuelta de la adenocarcinoma de colon. Pero tienen que saber cuáles son los genes principales. ¿Verdad? Porque puede caer como verdadero y falso. ¿Verdad? El gen que está involucrado principalmente para producirse un cáncer de colon. Causas de un cáncer de colon. ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas relacionadas? La ingesta. Pobre. En fibras. Etcétera. Los pólipos. ¿Verdad? Etcétera. Pólipos gastrointestinales. Tienen que saber. La clasificación. Eso sí puede caer todavía que ustedes escriban la clasificación de los pólipos. ¿Está bien? Característica de algunos pólipos. Por ejemplo, de los pólipos adenomatosos. ¿Verdad? Que es el tubular, el velloso y el túbulo velloso. Eso sí tienen que saber. ¿Tumor más frecuente de apéndice? Tienen que saber. Eso generalmente es lo que es la pregunta que siempre cae. Ah, del corazón también. ¿Verdad? ¿Tumor más frecuente en el corazón? También tienen que saber. Bueno. Después de digestivo. Eso creo que es todo lo que es digestivo. Después está la parte de hígado. ¿Verdad? Hígado tienen que saber lo que es. Estatosis. Estatohepatitis. Y carcinoma hepatocelular. Esos tres. ¿Está bien? Solo esos tres. De nuevo. Causa, macro y micro. ¿Está bien? Causa, macro y micro. Del carcinoma hepatocelular. Recuerden que él en su macro y en su micro. Él es bien específico. ¿Verdad? En su macro. Él era unifocal, multifocal y difuso. Era bien facilito. Y en su micro. Él era también. Tenía unos tipos histológicos. ¿Verdad? Entonces. Eso también tienen que saber. Cómo se presentan esos tipos histológicos. Que eran unos cuatro. Creo que era. La parte de enfermedades autoinmunes. Como lupus, esclerodermia y sacalea compañera. Eso generalmente no. No le voy a decir. Generalmente. Es muy difícil que caiga. Puede que caiga. Por ejemplo. Tal enfermedad. Está relacionado. Con cuál tipo de hipersensibilidad. Tipo. Esa hipersensibilidad es más frecuente. Pero así bien sugestivo. ¿Sabes? No mucho. Después. De hígado. Páncreas. No se olviden del páncreas. Está ahí. Tenemos páncreas. De páncreas. Ustedes tienen que saber. Sí o sí. Lo que es. La parte. Inflamatoria. Aguda y crónica. Sí o sí. El cáncer. ¿Verdad? La parte de cáncer. De carcinoma pancreático. Tienen que saber. Siempre. Causa. Macro y micro. Siempre. Causa. Macro y micro. ¿Está bien? ¿Por qué siempre se pregunta eso? ¿Cuál es la causa? Macro y micro. Siempre se pregunta. Evolución y pronóstico de las enfermedades. Eso generalmente. Es algo que yo nunca leía. En el examen. Cuando estaba en la facultad. Porque generalmente. Ya me. Imaginaba. ¿Verdad? Acá me pregunta. De vesícula biliar. De vesícula biliar. Puede que caiga. En la parte de cáncer. En la parte de neoplasia. En la enocarcinoma de vesícula biliar. Puede que caiga. Puede. Puede que caiga. De vuelta. Generalmente. La presentación de ese. De la parte de carcinoma de vesícula biliar. Lo que más la doctora quiere saber. Que ustedes sepan. Si es exofítico. O endofítico. O infiltrante. Eso es generalmente. Exofítico o infiltrante. Eso es lo que más ella quiere. Saber. Pancreá. Ya. Los tumores quísticos pancreáticos. Ellos. Concepto. Principalmente. De ellos. Concepto. Concepto de los tumores quísticos pancreáticos. Tienen que saber conceptualizar. ¿Está bien? O reconocer un concepto. Y saber. Qué patología es. ¿Cuál es? Renal. Renal. Glomerulopatías. En general. Saber. Por ejemplo. ¿Cuál glomerulopatía. Está asociada. A niños. A infecciones. Verá que. La glomerulonefritis. O streptococica. Son palabras. Las claves. Que ustedes tienen que saber. Que puede caer. Como para marcar. Cambios mínimos. Generalmente. Es muy. Simple. Es verdad. Recordar. Que no hay muchas alteraciones. Solo el aplanamiento. De los podocitos. Caso clínico. Puede que caiga. Chicos. No. 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 Creo que caiga. Tantos casos clínicos. ¿Está bien? Y si es que cae. Va a caer uno. Y uno repetido. ¿Está bien? Uno repetido. De lo que ya dimos. Hasta ahora. De los casos clínicos. ¿Está bien? Puede ser un caso. Que dimos. En la. La materia. Ahora. En la parte virtual. Que desarrollamos. Los cánceres. Renales. ¿Verdad? O puede ser. Que uno que cayó. Ya en el examen. Pasado. Pero no. No. No va a ser. Algo nuevo. Profesora. ¿Sí? Imagen de glomerulopatías. ¿A gente va a precisar saber? No. No. ¿Por qué no cayó. En las parciales, ¿no? No. Exactamente. Es que la imagen de glomerulopatías. Es muy dispersa. Es muy difícil. Todas luego. Casi se parecen todas. Entonces, no. Como les dije. Más cosas así. Bien simples. Después de renal. Las pielonefritis. Sí. Está bien. Causa más frecuente. Pielonefritis. Eso no hay como. Le voy a dar con cinto. Le voy a pegar a cada uno que me responde mal. Oyen. ¿Cuál es el germen más frecuente de una pielonefritis aguda? Por ejemplo. En verdad. Vía ascendente. ¿Verdad? O vía hemática. Eso tienen que saber. De tumores renales. Tumor de Wilms. Y carcinoma. Y carcinoma. De células claras. Solo esos dos. Y de vuelta. Tumor de Wilms. Es más frecuente en niños. Y tienen que saber. Esa parte trifásica. Que tiene. ¿Está bien? Que es la parte estromal. Blastémica. ¿Está bien? Que sí o sí siempre se. Se presenta. Sí. Las láminas van a ser del libro. ¿Está bien? Del libro. Tumor de Wilms. Que es más frecuente en niños. Pero tienen que saber. Si él es benigno o maligno. Eso tienen que saber. La parte micro de tumor de Wilms. Es súper interesante. Porque es diferente a todo tipo de tumor. Y de adultos. De la parte renal de cáncer. El carcinoma de células claras. ¿Está bien? Eso generalmente es de renal. Así más frecuente. Los polis. Los quistes renales. No. ¿Está bien? Eso ya es muy profundo. Para que sepan para una final. Después. Tipo si es quiste renal máximo. ¿Cuál es el más frecuente en niños? Autosómico recesivo. ¿Cuál es más frecuente en adultos? Autosómico dominante. Más que es invasivo. Es la pregunta más guaupera. ¿Qué se puede formar de eso? Después. Los más importantes. Va a ser el de digestivo. Que va a bombar. Ay. Y después de acá. Reproductor. Ah, está. Ya preguntaste. Sí. Reproductor. Femenino. Principalmente. Y masculino. Son dos que caen muchísimo. Porque tienen muchas patologías. Y son extremadamente frecuentes. Diopsiar patologías del aparato genital reproductor. Tanto femenino como masculino. Próstata. Testículo. Son generalmente todas patologías de anatomía patológica. Ahora no vas a hacer nunca un diagnóstico así. Sin anatomía patológica. De pene. Por ejemplo. Tienen que saber. La parte de la neoplasia de pene. Y las lesiones precursoras de pene. De próstata. Tienen que saber cuál es su lesión precursora. Que era el pin. Ya dijimos. Verá. De próstata característica macro y micro. De femenino. Tienen que saber. Lo que es la parte de cuello uterino. Principalmente neoplasia. De cuello uterino. De endometrio. Y de ovario. Sí o sí. Esas tres neoplasias. ¿Está bien? Los tumores de ovario. Tienen que saber. De la parte de endometrio. Y de cuello uterino. Las patologías. Hiperplasia endometrial. Adenomiosis. ¿Está bien? Y endometriosis. ¿Está bien? Sí o sí. Tienen que saber. Endometriosis. Recordar siempre. Cuáles son las complicaciones. Que pueden aparecer. En una endometriosis. Endometriosis. ¿Está bien? ¿Qué patologías puede producir. Una endometriosis. O una. Si era que puede producir. Una neoplasia. Una endometriosis. Y si produce. ¿Dónde? ¿Y cuál? ¿Está bien? Siempre de ellos. De todo eso que dijimos. Escriban. Concepto. Causa. Macro y micro. Evolución. Ya les dije. Bueno. Porque tiene buena sobrevida. Malo. Porque tiene una baja sobrevida. ¿Está bien? Más o menos. Así nomás. ¿Está bien? Ya se le va a considerar. Pero no solo bueno. ¿Está bien? Deben un tiempito. Para escribir. Por lo menos. Al que sepamos. Por qué ustedes dicen. Que es bueno. ¿Verdad? Es estupidito. Pero. Tienen que poner. ¿Está bien? ¿Está bien? Chicos. La parte de enfermedades ambientales y nutricionales. ¿Está bien? Para ustedes. No. ¿Está bien? Para la parte de los chicos que están en introducción. Sí. Pero. Para ustedes. No. Porque tenemos otras patologías mucho más importantes. ¿Está bien? O sea. Mucho más frecuente. Después de esta. Acá había un mensaje. Pulmón. De pulmón. Saber. Sí o sí. Lo que es la parte de patologías. ¿Verdad? Que siempre vamos a hablar. Tuberculosis. Ya dijimos. ¿Está bien? Neumonía. Diferenciar cuál es una neumonía. Lobar. Y una bronconeumonía. Recuérdense que puede caer como completo. Se escribe la característica de una bronconeumonía. Por ejemplo. Y ustedes tienen que poner bronconeumonía. O al revés. Se escribe la característica de una neumonía. Lobar. Y ustedes ponen neumonía. Lobar. ¿Está bien? Emfisemas. ¿Está bien? Sí. Tienen que saber. Atelectasia. Por lo menos los tipos de atelectasia para citar. Por lo menos tienen que saber. ¿Está bien? Inoplasia de pulmonar. La doctora ama neoplasia pulmonar. ¿Está bien? Eso sí tienen que saber. ¿Está bien? Por ejemplo. Cuando van a hacer su resumen de neoplasia. Siempre. Concepto. Causa. Macro y micro. ¿Está bien? Y ya les dije. Pronóstico. Ya les dije. Cómo hagan para la fin. Patologías de la piel. Nosotros quedamos que íbamos a dar, pero no tuvimos tiempo para desarrollar. Entonces, no va a caer como para que ustedes desarrollen todo lo que es patologías de la piel. Entonces, ¿cómo puede que caiga esto? Como generalidades. ¿Está bien? Va a caer como generalidades. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a tener que, por ejemplo. Tumor más frecuente de la piel. Carcinoma vasocelular. ¿Está bien? ¿Está bien? Concepto. ¿Está bien? O causa del carcinoma vasocelular. ¿Está bien? Entonces, se le va a dar el cáncer y se le va a pedir la causa. Porque eso nosotros estudiamos en neoplasia general. O se le va a decir, los rayos ultravioletas. ¿Cuál tipo de cáncer causa más frecuente? ¿Qué localización causa más frecuente? ¿Está bien? Eso así nada más. Va a ser más simple. ¿Está bien? Tumores de ovarios dijimos que todo. ¿Está bien? Ovario, endometrio y cuello uterino. ¿Está bien? Sí o sí tienen que saber. Después de eso, acá que vi una pregunta. ¿No vi para qué endometriosis y cuál otra? Adenomiosis. Ah, sí. Gracias. ¿Está bien? Profi. Sí. Desculpa, ¿a señora falou que cae el capítulo de la pele? Como, eso le estaba explicando. No va a caer como ustedes escriben las características de un melanoma. Es que yo creo que a gente no entiende. Y sí, y por eso justamente les dije. ¿Está bien? Lo que acá se les va a pedir a ustedes, por ejemplo, se les va a pedir porque se dio en neoplasias en generalidad. Se dio, los rayos ultravioleta, cuál es la neoplasia más frecuente, qué causa o en qué localización es más frecuente. O el carcinoma vaso celular de la piel, la causa más frecuente es los rayos ultravioleta. Porque eso sí se menciona en el capítulo de neoplasias en generalidades. ¿Está bien? Eso sí se menciona. Entonces, eso nada más es lo que puede caer de piel. ¿Cuál es? Mama. Mama, sí, chicos. Principalmente la fibroadenoma de mama. Siempre cae, ¿está bien? Una imagen, por ejemplo, siempre puede caer. Y las neoplasias de mama, in situ y invasivo. Por lo menos las clasificaciones del in situ y del invasivo. ¿Está bien? Puede que caiga. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí va de vuelta. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para desarrollar esta neoplasia? Siempre que haga neoplasia, usted tiene que poner la causa. ¿Está bien? Si es que esta tiene. ¿Cuál es la causa más frecuente? ¿Está bien? De las neoplasias a que se relaciona de la mama, por ejemplo. Y del ovario lo mismo. ¿Está bien? Eso habla mucho en libros de la etiopatogenia, ¿verdad? De cómo esa causa produce la neoplasia. ¿Está bien? Los marcadores de mama, verca 1 y verca 2. Eso, por ejemplo, también tienen que saber, ¿verdad? Porque estar relacionado, comprobado científicamente, verca 1 y verca 2, mama y ovario, son amiguísimos, ¿verdad? Son primos hermanos. Entonces, sí tienen que saber de eso. ¿Está bien? No recuerdo más qué dimos. Profe. No le escribo más acá porque se me trabó de vuelta en la computadora, por eso no paré de escribir. Profe. Ah, endocrino, me dice alguien acá. Profe. Sí. Las neoplasias de mama, se falou clasificación de in situ y o qué más? Invasivo. Y fibra en mama, que es los benignos, ¿verdad? Bueno, de tiroides, que es la parte de endocrino, porque ahí ya le respondo a dos chicas que me preguntaron. ¿Está bien? Sí, tienen que saber. ¿Está bien? Las neoplasias y las tiroiditis. Principalmente, de vuelta, eso ya dijimos, tiroiditis de Hashimoto. ¿Está bien? Sí o sí. ¿Está bien? Esas tiroiditis, por ejemplo, tienen que saber. De vuelta, cuando van a ser causas, macro y micro, ¿está bien? Y a qué puede evolucionar, por ejemplo, una Hashimoto, que es súper interesante. Y las neoplasias, ¿verdad? Que nosotros tenemos de la tiroides, papilar, medular, folicular y anaplásico, ¿está bien? Eso sí o sí tienen que saber. Eso puede caer como imagen, por ejemplo, de la tiroides, ¿está bien? De las neoplasias y de la tiroiditis de Hashimoto también puede caer como imagen. ¿Está bien? Yo sé que vale 50 puntos, María, ¿está bien? ¿Cuántas preguntas son? No sé. Pero yo sé que valen 50 puntos el examen. Sí. No se desarrolló. No recuerdo si se desarrolló partes blandas. Creo que no también. No me recuerdo. No, no recuerdo luego también. Entonces, generalmente lo que no se desarrolló, no va a caer así, ¿verdad? Como le estaba diciendo. Pero concepto de esas neoplasias, por ejemplo, si se le pide, ¿escribo el concepto de rhabdomiosarcoma? Sí, eso nosotros dimos en clase. Ustedes vieron imagen hasta. Hay algunos que me escriben y yo ya respondí las preguntas, ¿verdad? Entonces, y son las mismas preguntas que ya hicieron. Como, por ejemplo, tumor óseo cae. Ya dijimos, ya hablamos de osteosarcoma como que vimos en la práctica, ¿verdad? Cómo pueden caer. Y enfermedades ambientales hace rato, ya preguntó Kenia. ¿Está bien? Entonces, también no voy a volver a repetir sobre eso. ¿Está bien? Porque tenemos poco tiempo. Prof, ¿y patologías linfoideas caen? Linfoideas, no. También no se desarrolló. ¿Está bien? Se iba a desarrollar solo linfoma, pero también no se desarrolló. Chicos, no pregunten, pregunten cuánto vale la parte práctica porque ni idea tengo. ¿Está bien? Ni idea, no mire el examen. ¿Está bien? Pregúntense en lo que cae. ¿Está bien? Profesores. A parte de imágenes, de tumores de ovario, no va a caer, no, ¿no? Pelo amor de Dios. De tumores de ovario. É, imagen. No, no creo. No creo que caiga tanto. Tanto. No, 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 no. De tumores de ovario, no creo. No creo. Hay otras imágenes más lindas de otros lugares que pueden caer. A propia imagen va a ser igual en las parciales, ¿no? Va a ser en el slide, la chuva. Sí, siempre. La parte de vulva, me preguntan. Vulva, la parte de cáncer, es lo que más tienen que saber de la parte de vulva, ¿está bien? No, 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 generalmente no, bueno, se cae mucha pregunta de vulva, porque no es muy frecuente, pero tienen que saber, saben que está, porque el del cáncer, de neoplasia vulvares se dividía, ¿verdad? En lo que estaban relacionados a HPV, ¿verdad? HPV, y lo que no estaban relacionados a HPV. Más o menos en ese sentido quiero que se vaya la organización de ustedes, ¿está bien? Ah, acá me preguntan. ¿Y hipersensibilidad eso cae también? No mucho, eso lo estaba diciendo ahí, ya preguntaron también. La parte de hipersensibilidad y las patologías autoinmunes, generalmente no caen mucho. Generalmente se le va a preguntar cuál enfermedad está relacionada a la hipersensibilidad tipo 3, 4, ¿está bien? 2, y generalmente para marcar, pero una pregunta de eso. ¿Está bien? Vasos sanguíneos, sí, está bien, vasos sanguíneos ya dijimos. La parte de aterosclerosis, está bien, va a caer, conceptos de lo que es aterosclerosis, todo lo que es aterosclerosis, dijimos, todo lo que es la componente, causa, complicación de la placada ateroma, concepto de arterioloesclerosis, esos dos tipos tienen que saber, ¿verdad? La hialina, por ejemplo, tienen que saber, ¿verdad? Y la hiperplástica, también, vasculitis ya dijimos. Las miocardiopatías tienen que saber, de corazón, principalmente la dilatada y la hipertrófica, eso tienen que saber, ¿sí? Infarto ya dijimos, y eso creo, chicos. Solo. ¿Algo más? Profesor, enfermedades infecciosas, sífilis, esas cosas. Ah, de enfermedades infecciosas. Tuberculosis, leishmaniasis y lepra. Gracias. No todo, ¿está bien? Generalmente se hace la pregunta, micro para todas, era inflamación crónica granulomatosa para las tres, pero todas son lo mismo. Pero, por ejemplo, en la lepra, diferenciar, lepra tuberculoide y lepra lepromatosa, ¿está bien? Las lesiones son más características de ella. Y la leishmaniasis, recordar los tipos de leishmaniasis, ¿verdad? Principalmente la visceral, cutánea, mucocutánea. También las lesiones son más importantes porque la micro es igual para todas. Si se equivocan en micro, es, por ejemplo, un punto dado, porque es granuloma, ¿está bien? Y tuberculosis, ya les dije también, es también un punto dado, ¿está bien? ¿Cómo se transmite? Eso dieron en micro. Es muy fácil. Oh. Sí. Ya dije, trastornos hemodinámicos, conceptos. Conceptos de lo que es edema, conceptos de lo que es infarto, conceptos de lo que es congestión, hiperemia. Esto ya no se le va a preguntar mucho porque las otras patologías también tienen componentes hemodinámicos, ¿verdad? Entonces, ya no se le pregunta mucho. De las macros, principalmente lepra y leishmania, ¿está bien? Porque eso es lo que va a diferenciar bastante para hacer el diagnóstico, porque la micro va a continuar igual. Y de tuberculosis también, los tipos de tuberculosis, ¿está bien? Primaria, secundaria y la migliar, por ejemplo, ¿está bien? La migliar, principalmente hay una imagen en el libro de tuberculosis migliar que siempre cae de un vaso con tuberculosis. Siempre cae. Creo que es solo, chicos. Cavidad oral, pene ya dije, testículo ya dije, próstata ya dije. Cavidad oral, les dije, las eritroplasias, leucoplasias. Carcinoma epidermoide, si ustedes estudian en esófago, es lo mismo en boca, ¿está bien? No hay misterio. Carcinoma epidermoide en la piel es lo mismo. Carcinoma epidermoide en cuello uterino es lo mismo. ¿Está bien? Por eso no le digo carcinoma epidermoide, que es una neoplasia de la cavidad oral. Porque ya van a estudiar en esófago y es, macro y micro, es la misma cosa en ellos, ¿está bien? La causa, obviamente, va a diferenciar, por ejemplo, el esófago. Pero en la cavidad oral y en la parte del cuello, vulva, siempre va a ser HPV. ¿Dudas, chicos? ¿Más dudas? Díganme. Profesor, en aquella cuestión de los transtornos hemodinámicos, yo me lembro que cae una cuestión en la prueba que preguntaba cuál... Espera aí, deixa eu saber, porque anotei. Ok. ¿Cuál das embolias... ¿Cuál das embolias da embolias? Espera aí. Ai, meu Deus. Espera aí, profe. É, ¿cuál das embolias é a mais grave? Como assim? ¿Cuál das embolias é a mais grave? Porque eu lembro que tinha uma... O sea, da polígula mediótica. Então, que eu lembro que nessa questão que caiu para nós, era o líquido amniótico. E na aula prática, vocês tinham dito que seria a placa aterosclerótica, se eu não me engano. Aí, eu sempre fico em dúvida, entre cada uma delas, qual é a mais grave do modo geral? Depende. En modo general, vai depender mucho. Presidente, você tem que entender o contexto de como seguramente se lhe perguntou. A de líquido amniótico, são graves porque geralmente se instalan em um momento do parto, verdade? Então, quando ela se instala, a paciente está... Saliou recién do parto, já está hospitalizada. Então, as manifestações que ela vai ter, geralmente apresentam muita mortalidade. É o do líquido amniótico. Mas a da trombótica não existe, depois, para começar. Está bem? Eu não entendi qual é a pergunta. Porque o que sim pode produzir é que aterosclerose se complique com um êmbolo. Isso sim pode existir. Mas por isso não entendem a pergunta como me existe. Mas por isso sim pode existir, que uma das complicações da placa de ateroma é a ateroembolia. Isso sim. Muito bom. Obrigada. Profe, a diferença não seria porque por líquido amniótico seria raro acontecer? Sim, e é raro. É muito mais raro. A da placa de ateroma é muito mais frequente. E não é que tenha tanta mortalidade. A placa de ateroma é que pode ocorrer com maior frequência. Vai ocasionar um infarto. Mas... 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 les tuve que dar por lo menos los principales temas como les dije eso que están ahí en rojo generalmente son los que más caen está bien estudien por lo menos falta poquitos días pero igual estudian está bien repasen lo que ya saben recuerden lo que ya saben está bien no se desesperen en la hora del examen está bien no tengan miedo concéntrense no como les dije no ir por palabras bobas está bien por ejemplo se le pregunta próstata y ponen testículo eso para mí hay quiero llorar luego está bien porque es un regalado principalmente esas partes esas cositas así es lo que no quiero que hierren está bien está bien que hierren porque no saben pero errar por no prestar atención en algo que ya se está dando por ejemplo eso está bien prof, sí, puedo hacer un pedido especial, si, 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 si pudieran adicionar tipo 10 segundos en las imágenes de los slides para que podamos ver un poco más de calma, un minuto son las imágenes eso es que en la revisión de la prueba que está en sala con gente, ik está listo la revisión de los slides de nuevo para que podamos ver sí el cái que me traya en el material dio eso me del horario de 45 segundos o mucho tiempo y luego se trata del horarionis es que sí esto existen está horas OSS